Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos a todos ustedes. Y bueno, el día de hoy les estamos preparando otro video de una experiencia de las cientos de personas que han pasado en las últimas semanas, su entrevista de ciudadanía. Y bueno, les vamos a compartir la experiencia de esta persona en particular. Y bueno, decidió no salir a la cámara, pero aún así nos quiere contar cómo es que le fue en su entrevista de ciudadanía hace unos dos o tres días. Y es una de las personas que estaba a punto de, me llamó y me dijo, ¿crees que debo de cancelar? ¿Crees que debo de posponer? Y le dije, no, ya has hecho mucho para prepararte, dale con todo. Y bueno, esperamos que pase. Afortunadamente, pues, pasó la entrevista y nos va a contar en este preciso momento cómo le fue. Así es de que, pónganse cómodos y escuchen, pongan atención a detalles para que también ustedes puedan tener idea de cómo les podría ir ese día en su entrevista. Así es de que vamos a dar inicio. Ahora mismo, nos va a contar su historia, ¿ok? Aquí vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está sorprendida? A ver, cuénteme. Pues, no sé si recuerdan que yo le dije que no quería hasta cancelar la entrevista de, si le preguntaba que no quería ir porque desde un principio, como me llenaron la aplicación, ¿no? Es muy buena abogada con lo que yo fui, pero usted sabe que la gente que trabaja con él, pues, es equipo que tratan de los... Por supuesto, por supuesto. Todo mundo hace errores y eso es algo que siempre les aconsejo a nuestros estudiantes. Pongan atención a lo que les llenan en su aplicación. No importa quién se lo haga porque muchas veces no es de que no sepan. Simplemente que un error lo puede hacer cualquiera, pero dentro de nosotros está la responsabilidad de revisar después de que llenan nuestra aplicación, ¿no? Sí. Y yo no me fijé ya porque la copia ni siquiera me la dio el día que yo hice, pues, la solicitud no me dieron ni la copia. Hasta que yo fui a la escuela, me dijeron que llevara la copia para irme a la escuela con la 1.400. Y fue cuando yo le dije, pues, a mí no me la dieron. Y ya me la copia, me lo hizo que me la mandara con mi hermano. Y me la mandó y entonces empezó a mirar y era como... ¿qué serían unos ciertos errores? Los que... me faltaba uno de mis hijos, el más chiquito, me puso que cuatro, me puso que había sido casada, creo que tres veces. Y bueno, yo creí que eran tres veces porque me casé dos veces con mi esposo, con mi hijo ahorita, me casé dos veces. Entonces, yo le dije a mí y dije, pues, a mí le doy un regalo. Y díjese que nunca, nunca le puse mucha atención. Yo le doy 400. Y mi esposo me decía, ah, estudia las 07 preguntas, de 5 en 5, porque te las grabé. Cuando él me dijo eso, yo me las sabía todas. Las 07, o sea, rápida me las aprendí. Ah, ok. Perfecto, perfecto. Interesante. O sea, usted veía mucho ese video, el que hicimos de con when, where, how, how long. Ok. Sí. Ese video siempre lo miraba. Lo repetí y lo repetía. Las aprendí, pero confundía las 07, o sea, las confundía. Ah, pues, como ya dejó de verlo, ya bajaron de views, entonces, yo creo. Sí, yo subo, siempre, siempre miraba ese video. Y bueno, cuando pasaba muy larga, en caso de que yo, yo, la N, 400, siempre tuve miedo. Nunca, nunca me la aprendí. Empecé a ir a una, ya que yo le doy una forma de definición. Me las aprendí de un modo, y luego la maestra con la pedido de la educación y yo le dije, ya como que me bloqueé, no pude. ¿Las definiciones le daban mucho problema? Sí, nunca, 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 nunca me la aprendí, nunca que las aprendí, las definiciones. Ok. Me la aprendí, ah, como cinco. ¿Usted se aprendió solamente como cinco? Como cinco. Total que, eh, la abogada me dijo que tenía que ir a su oficina para ponerse de acuerdo conmigo, y después, yo no sabía que ella iba a ir conmigo. Y, y ella me hizo una entrevista ahí para saber si entendía. Cuando dijo una que quien me había pedido para hacerme residente, yo no la supe con quizá porque nunca me la preguntó la maestra. ¿Cómo usted se hizo residente, ciudadano? ¿Cómo usted se hizo residente, no? Sí, ella, yo nunca me, nunca me preguntaba si no la supe contestar, y ella dijo, no, digo, pues vas a batallar. Dijo, pero voy a ir contigo. Dijo, yo el día de la entrevista, dijo, para arreglar los errores. Dije, ya es una, dije, ya es una ganancia que va a ir ella a hablar de lo que hizo de errores. Ahora, cuénteme, entonces, ¿cómo le fue ya la entrevista? ¿Usted llega, y qué es lo que pasa? Llegué a la, a la entrevista, a la joya que, el joya de Dios que me ha hablado por su nombre. Llegué como cinco minutos antes, llegué muy temprano, pero no entré rápido porque la abogada no llegaba. Ok. Y ahí me senté en la fila de arriba delante. Y en eso entró la abogada, y ya llegó conmigo. Yo llevaba papeles que me habían dicho que llevara saltas y cosas, así que me iban a pedir. Ok. Y la abogada, la abogada a mí no me dijo, sino que dije, a ver si alcanzo a decirle, pues, estos son los papeles que yo llevo. Entonces, dijo, dije, le dije, ¿mete los papeles que yo traigo? Le dije, dijo, ¿papeles de qué? Dijo, yo traigo todo. Dije, entonces, le meto de todas maneras. Pero ya no había quien darle los papeles que yo llevaba. Ok. Dijo, pues, salió una señora. Yo digo que fue Dios el que, porque la señora nomás salió ni siquiera por mi nombre. Nomás nos hizo señas de que entráramos para adentro. No me saludó, nada, nada. Oh, wow. Ok. Entré. Entré. Yo iba tranquila. Yo iba, con todos los días después de esa relación. Iba bien tranquilo porque la mire que dijo la abogada, uy, dijo, nos tocó la mejor. Ok. Entramos. Entramos y ya me hizo, en 43 ya me hizo el juramento. Y me empezó a, ella misma me empezó a decir que si yo era candela, le dije que lleve. Dijo, haces tu teléfono, o sea, yes, este, haz tu dirección. Entonces, no sé, yes, todo lo que entendía. Yo era exacto, yes. O sea, ¿usted le tocó a la entrevista que solamente tiene que responder yes, mayormente? No, no, pero, o sea, ella me estaba, haga en cuenta que no me preguntó cuál era mi nombre, nomás ella me lo decía. Sí. Usted tenía que nomás responder con un yes, o un no. Sí, que era lo único que yo sabía, yo entendía. Sí. Y yo le dije, vete, lo me puso a escribir, no era de Fla, es en Yul, y se lo escribí. Y a mí, mire, que me puso una palomita, ahí donde leí, donde escribí. Y luego me puso a leer, y lo leí, entonces me puso otra palomita, así que ya vamos ganando. Y cuál fue la frase que usted leyó, ¿se acuerda? No recuerdo, con los leyes que, ya me mando, me voy a poner una palomita con los propios leyes, pero recuerdo lo que escribí. Ok. Que era de Fla, es en Yul, eso escribí. ¿Cuál escribió, perdón? Sí. Ah, de Fla, es en Yul, eso me dijo ella que escribiera. Ok. Lo escribí, y luego que ya me puso a, como que había contestado bien. Y luego, ya me ha preguntado que le digo que sí de a mí, no, y eso no fue antes, entonces me empezó a preguntar las de no, las que deben contestar que no. Y creo que yo, las que deben de contestar que no, creo que yo contesté una que sí. Ok. Las que deben de contestar que no, eh, la contesté, entonces fue, ah, se volvió. Y eso sentó mirándome así, entonces me dió, sí, el esfuerzo por hablar en español a mí. Y yo creo que la, pues, dije, la dije equivocada. Dijo, ay, no, I'm sorry. Y le digo, no, no. Es ok, es ok, me dijo, es ok. Después me dijo que de Fla me, de Fla me preguntó, yo creo como unas 15 de esas, de que no. Ok. Unas 15, de que desde, have you ever. Sí, de esas. Y me dijo que me equivoqué, porque yo una de esas, de que no. No sé cuánto contestaría, pero yo contesté que sí. Y entonces ella me volvía a, me quería hablar en español, pero yo te lo pudo. En el caso que le dije, no, 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 no. Es ok, me dijo, es ok. Ya se volvió a la computadora, me hizo las preguntas de las cívicas, me las preguntó, y se las contesté todas. Era lo único que me sabía, y se las dije todas, y ya me, me hacé con el dedo, porque estaba bien. Ya de ahí, no me acuerdo qué pregunta le hice, y no, no, con mi trabé, ya me puse bien nervioso. Ya no le contesté, no sé qué palabras, pero la abogada le contestó. Oh, ¿la abogada habló por usted? Sí, la abogada habló por mí, no se lo preguntaría, pero la abogada habló por mí. Ya de ahí, empezaron, ya no me dijo nada más, empezó a platicar ya con la abogada, y empecé a platicar con la abogada, y dije, no, no la pasé, dije, no, no pasé en entrevista, no me dijo ya más nada, pero sí, me volteé, me decía que qué bonito mi pelo, y cada vez me volteaba y que qué bonito mi pelo, y bueno, se enfocó yo cómo es el que me llevaba el pelo, no sé. Pero sí me puse nerviosa, porque dije, pues no, no pasé. Entonces eso quiere decir que la apariencia cuenta también, la apariencia cuenta. Yo creo, yo creo que sí, sí cuenta, oye, sí, creo que sí cuenta. ¿Y cuántas preguntas de historia más o menos le hicieron a usted, calcula? Se me hace que unas, unas cinco, yo creo. Cinco de historia. Sí. Ya de ahí ya no volví a hablar nada, 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 ya no sé si no pasé o no pasé. Oh, ok. Porque ya, a ese le dio, me dio una mujer que la firmara y que mirara si todo estaba bien. Y la abogada la chequeó y ya me dijo, sí, dijo, estaba bien todo. Y ya me dio otro papel para que firmara otro papel. Y ya lo firmé, pero ya de ahí ya nada me aprobó, pura plástica con la abogada. Y ya me puse todavía más nerviosa porque no me dijo que había pasado o no había pasado. Right, right. Hasta que ya. Ya me dijo a la abogada. Oye, le digo, le digo a la abogada, le digo, usted me va a hacer otras, otras sí, para volver a hacer la otra entrevista. Y ya le dijo, ¿sabes cuánto la pasaste? Dijo, por cien. Así me dijo ella. Ok. Dijo la pasaste, dijo, con cien, dijo la entrevista. Y ya le dijo, la psiquiatra le dijo a ella que, que en la ceremonia llevara a alguien. por si necesitaba una de las ceremonias. No fue el resultado que pasé. Ok, perfecto, perfecto. Todo estuvo, todo estuvo fácil, fácil, fácil. Pero yo digo que al no saber nada, pues yo soy del que me curó. Ok. Muy bien, muy bien. Qué interesante, qué interesante historia. ¿Y ya fundamentó y todo? Gracias a todos, porque mire, yo miraba sus videos. Miren los de Tony Cruz y los suyos. Los miraba, eso sí. Sí, los repetía. Y bueno, sí, se me quedaron cosas de las que aprendí con ustedes. Con sus videos y con los videos de... Porque usted sabe que busca uno diferente, sabe que se aprende. Claro, claro. Si uno trata de buscar más información, lo más información posible. Sí. Ok. Yo le agradezco mucho por los videos que hace, porque sí le ayudan a la gente. Y más cuando uno no sabe nada, sí, sí son muy, muy interesantes los videos estos que ustedes hacen. Y pues los voy a, los voy a recomendar ahora con la gente que se va... Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Le agradecemos el tiempo, la delicadeza que toma, pues, para compartirnos su historia. Y bueno, esperamos que esta historia también le, bueno, pues, la comparta con sus amigos. Y bueno, les dé esperanza, ¿no? De que es posible, es posible pasarla. Muchas veces es más los nervios que uno tiene que... En realidad... En realidad lo que uno... Uno se pinta pesadillas en la cabeza, ¿no? Y este, ¿cómo se llama? Muchas veces no es tan complicado así, como nosotros comúnmente nos los pintamos. Pero muchas gracias. ¿En qué estado usted se encuentra? En Las Vegas. Sí. En Las Vegas, en Las Vegas. All right. Bueno, pues, entonces, un ciudadano más en Las Vegas, Nevada. Y bueno, qué bien que le hayan ayudado nuestros videos. Y pues, no puedo decir, la vemos en la siguiente clase porque ya, hasta aquí llegó... Ya, oiga, ya gracias a Dios. Bueno, felicidades, disfrute y aproveche todos esos beneficios que ahora, bueno, que usted puede accesar o que tiene, a los cuales ahora tiene acceso. Muchas gracias, Oiga. O sea, la verdad es para Dios porque sé que él fue el que habló por mí. Ok. Perfecto. Bueno. Pues, entonces, disfrute. Siga disfrutando con la familia y ahora a seguir avanzando a algo nuevo. Muchas gracias, Oiga. Muchas bendiciones. Y también es que siga haciendo los videos. O sea, para que la gente aprenda porque se aprende mucho. Definitivamente. Vamos a seguir haciendo más videos. Que para eso estamos. Para que se preparen y pasen. Y lo voy a seguir escuchando. Que ya no voy a salir. Lo voy a seguir escuchando. Porque si me voy a aprender más. Ok. Qué bien. Bueno. Sigue escuchando los videos. Entonces, siga recomendándolos para que podamos ayudar también a otras personas que están en la misma situación. Bueno. Ya usted no está en la misma situación porque, obviamente, usted ya pasó. Pero vemos muchos otros allá afuera todavía que recién estamos en esa sintonía o en esa necesidad de aplicar para la ciudadanía. Sí. Es verdad, Oiga. Muchísimas gracias, Oiga. Y muchas bendiciones. Ok. Bueno. Con gusto. Muchas gracias por su tiempo y suerte. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye. Bueno, chicos. Ya como pudieron escuchar, es alguien más que acaba de pasar la entrevista de Ciudadanía. Como nos cuenta, fueron las preguntas que ella tenía que responder solamente con un sí y con un no. ¿Tuvo suerte o simplemente fue la forma que ella le tocó que le preguntaran? De lectura y escritura solamente fue una frase. De las Have you ever fueron como 15 que le preguntaron. Se equivocó. Aún así, se la pasaron. Y recuerden lo que dijo, que fueron como cinco de historia que, bueno, que allá en lo particular le preguntaron. Y de ahí ni siquiera le dijeron. Primero que todo, recuerden lo que dijo. No la saludaron. Simplemente la llamaron así como con la mano. Número uno. Número dos. No le dijeron que había pasado, sino que, pues en este caso, como ella llevaba una abogada, como ya había mencionado, había varios errores en su aplicación. Y bueno, la abogada me parece o me imagino que se sintió como en la obligación de acompañarla. Sabía que le estaba costando mucho para responder esas preguntas. Número uno. Número dos. Tenían errores su aplicación. Número tres. Pues se sintió con esa responsabilidad de apoyarla por lo menos. Creo que es lo mínimo que se podría hacer, ¿no? De acompañarla para poder apoyarla en estos errores que ya se habían puesto en su aplicación. Bueno, algo que quiero que aprendan la moraleja de este video es que pongan, si usted va a aplicar recién o si ya aplicó y no ha revisado su aplicación N400, la aplicación que usted ya mandó. Usted debe de tener esa aplicación consigo. Si ya la mandó, la tiene que tener ahí mismo. Ya tuvo que haberla revisado. Si no la ha revisado, le sugiero que después de mirar este video, usted vaya y revise toda esa información que ya mandó. Porque muchas veces nosotros nos creemos que ya esa aplicación se fue y se fue como debería. Se contestó como tuvo que haberse contestado desde el inicio con toda la información correcta. Muchas veces no es así. Ya ustedes escucharon la experiencia de ella. Lo hizo con una abogada. Y bueno, muchas veces, como yo le dije al inicio, no es que no sepan. Simplemente que cuando uno está con mucho trabajo, quizá se le pueden pasar cosas. Y si usted no revisa esa aplicación, pues muchas veces va a tener que explicar en su entrevista que el problema en realidad, como yo les he comentado, yo no considero porque es un problema contestar algo mal. Simplemente que vas a tener que explicar ese día de tu entrevista si, por ejemplo, pusiste... Si tienes cuatro hijos y pusiste que tienes cinco o pusiste que tienes tres, ya sea que pusiste uno de más o uno de menos, esa idea te van a preguntar, bueno, ¿cuántos hijos tienes? Y si usted dice que tiene cuatro, pero en la aplicación aparecen tres o aparecen cinco, entonces vas a tener que explicar qué pasó, ¿verdad? Entonces ese es el único detalle. Y si sabemos que especialmente el inglés, como no es nuestro plato favorito o nuestro fuerte, pues eso podría ser una razón por la cual podríamos fallar esa entrevista. En el poder no poder explicar en realidad lo que ha pasado en esa aplicación que se llenó, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Si fue culpa mía o fue culpa tuya o estás mintiendo. En realidad, pues yo creo que nadie lo manda con la intención de mentir. Simplemente que sí pudiera ir con errores y esos errores se tienen que explicar. Y si no podemos explicar, pues ahí va a ser el problema. Así es de que moraleja de este video. Si has mandado tu aplicación, asegúrate de que ya hayas leído lo que te mandaron. Y si no, hazlo en este preciso momento. Mi nombre es José Sáenz, chicos. Estamos aquí para orientarles y apoyarles para pasarles entrevista de ciudadanía. Y bueno, te invito a que sigas nuestro canal debajo de este video. Tiene un botoncito que dice suscribir. Suscríbete para que te llegue el contenido nuevo que vamos creando contigo semana a semana. ¿Alright? Y no se te olvide de darle like a este video para esa señora que tan bravamente se tomó la delicadeza de compartirnos su historia, su anécdota, su experiencia. Y espero que eso también a ti te sirva para darte una idea de qué hacer o qué no hacer. ¿Ok? Claro, está. Cada situación es diferente, pero hay que aprender de todas las experiencias que vamos escuchando aquí en este canal de su servidor, José Sáenz, y su canal, English Universal Academy. Nos vemos en el siguiente video. Aquí te estoy dejando dos videos más para que te prepares, te sigas preparando para tu entrevista de ciudadanía. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Bye bye. See you soon. See you next time. See you in the next video. Nos vemos en el siguiente video. Dale click aquí arriba. Siguiente preparando. ¡Gracias!